muchísimas organizaciones y ahora es momento de conocer a Esteban Chicho Quesada, vean, él tiene 42 años y tiene 7 años apenas de practicar CrossFit, pero bueno, ya está haciendo historia, literalmente historia. Él puede rajar si quisiera, pero es una persona además muy llevadera y todo, pero él sí puede decir que es el segundo hombre más en forma de todo el planeta, porque él fue a participar a los CrossFit Games en Estados Unidos, imagínense que había 28 mil concursantes y dentro de esos él ganó los primeros lugares. Ay, Dios mío, sí quedó de segundo lugar a nivel mundial, así que tuvimos que ir a conversar con él, cuál es el secreto, cuál es la estrategia, todo lo que nos quiera contar es bienvenido, así que abramos nuestros oídos, todos nuestros sentidos para conocer a Esteban Chicho Quesada. Mi nombre es Esteban Quesada, mis amigos me dicen Chicho, soy especialista en desarrollo de software. Hago CrossFit hace 7 años. CrossFit es un programa de entrenamiento de alta intensidad que combina ejercicios de fuerza, cardio y movimientos funcionales como levantamiento de pesas, gimnasia y trabajo con el propio peso corporal, diseñado para mejorar la resistencia, fuerza y agilidad. Ahora bien, Chicho no solo lo practica, sino que participó en el mundial de esta disciplina y quedó de segundo lugar entre casi 30 mil participantes. Estuvimos en Birmingham, Alabama en el mundial de CrossFit, los CrossFit Games y en mi categoría era de 40 a 44 que obtuve el segundo lugar. Y este año fueron alrededor de 28 mil hombres entre 40 y 44 años, luego de ahí pasaba un 25% a cuartos de final, que era alrededor de 6 mil. De cuartos de final a semifinales pasaban 200 hombres y de semifinales al mundial solamente 40. Los mejores del mundo tienen patrocinadores que les permiten dedicarse solo al deporte, pero Chicho no cuenta con tanto respaldo, así que entrenaba en las madrugadas o en la pura noche para cumplir su meta. Yo estoy casado, tengo una hija y la prioridad es mi casa. Y en el momento que las prioridades en la casa se vean desbalanceadas por la inversión de tiempo y recursos en el deporte, tengo que cortar el deporte. De 28 mil atletas no podría decir que soy el que entreno más. Entonces estoy seguro que la parte física, a pesar de que es muy importante, no es el fundamento. El fundamento es lo que pensamos. Hay que creer que vamos a clasificar. Y no solo clasificar, hay que creer que vamos a ganar. Y cuando uno piensa eso, uno dice, ok, ¿qué tengo que hacer en mi entrenamiento para llegar ahí y lograrlo? Entonces eso cambia todo. Por eso es que Chicho diseñó una página web donde la gente puede obtener las claves que le permitieron llegar al podio. Con eso se ayuda a financiar sus entrenamientos. Desarrollé un plan de 31 días que se llama Perfectamente. Y este plan lo que busca hacer es darle a las personas una plataforma que puedan construir en sus vidas para establecer hábitos para alcanzar sus metas. Básicamente el plan es el resumen de todos los pequeños cambios que yo tuve que hacer en mi vida personal para lograr mis objetivos. Esteban Quesada, conocido como Chicho, dejó de lado las excusas. Hizo oídos sordos a quienes le decían que no podía llegar al podio y creyó en sí mismo y en su trabajo para alcanzarlo. Él sabía que con cada gota de sudor y esfuerzo ponían alto no solo el nombre de él, sino el de Costa Rica. Y hoy es el segundo hombre más en forma del planeta. Lo que yo les diría es crea. Crea que nada es imposible. Y si usted tiene un sueño en su corazón, si usted tiene un plan y trabaja con todas sus fuerzas en él, yo estoy seguro que Dios le va a dar todas las herramientas necesarias para que usted logre sus objetivos.